Hola, mi nombre es Alfredo y formo parte del personal de Bibles for America. Y hoy les voy a presentar el Nuevo Testamento Versión Recobro. El Nuevo Testamento Versión Recobro es una Biblia de estudio única, diseñada con muchas características útiles para ayudarle a leer y estudiar la Palabra de Dios. Hemos llegado a la conclusión que no siempre es fácil entender la Biblia. Por ejemplo, ¿alguna vez se ha preguntado por qué hay cuatro evangelios en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no uno solamente? La primera nota de pie de página de Mateo 1.1 explica que cada uno de los evangelios destaca un aspecto diferente de Cristo. El Evangelio de Mateo testifica que Él es el Rey, el Cristo de Dios, del cual se habló en las profecías del Antiguo Testamento, y trae a la tierra el reino de los cielos. El Evangelio de Marcos nos dice que Él es el siervo de Dios, que trabaja fielmente para Dios. El relato de Marcos es muy sencillo, porque a un siervo no se le hace un registro detallado. El Evangelio de Lucas presenta una descripción completa de Él, como el único hombre cabal y normal que ha vivido en la tierra. Como tal, Él es el Salvador de la humanidad. El Evangelio de Juan revela que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo, quien es vida para el pueblo de Dios. Esta nota nos ayuda a apreciar a nuestro Señor Jesucristo, y tener una perspectiva más específica de la biografía del Señor en cada uno de estos libros. Esta nota de pie de página y más de 9,000 otras verdaderamente abren la palabra de Dios. Y aún hay más. Los bosquejos, las referencias paralelas, los datos históricos, los diagramas y mapas le ayudan a captar el entendimiento profundo que hay en las Escrituras. Tanto estas características, como la traducción precisa y legible a un español contemporáneo, hacen que este Nuevo Testamento sea excelente para su estudio bíblico, personal y en grupo. El personal de Bibles for America tiene la convicción que la versión recobro realmente le ayudará a entrar en la palabra de Dios. Además, es un placer para nosotros poder ofrecer completamente gratis esta Biblia de estudio a cualquiera que tenga el deseo de entender la palabra de Dios. Por favor, solicite su ejemplar hoy mismo.